En la estancia Gallinale, había una fiesta criolla, donde se corrió una polla entre piones y puestero, vino y asado con cuero para toda la reunión. Había gran animación en aquel hermoso día, causaba aquella alegría, el cumpleaños del patrón, acoplados ya los gauchos llegó allí un desconocido, como hombres bien vestidos, criollos de linda estatura, rastradearon la cintura, buena vincha, buen sombrero, traía aquel forastero de tan simpático rostro, calzaba la bote potro grande, rodaja de acero. Se presentó al capataz y solicitó permiso, fijándole compromiso para ayudar a la criolla, dijo formar en la troya como simple aficionado, y el capataz conformado dijo bondadosamente, quédese tranquilamente, me causa el mayor agrado. Habían en el corral, veinte potros invernados, entre esos dos reservados pero uno sobresaliente, era un mestizo imponente le decía en el jaguar, nadie los quería montar, por las mañas que tenía, y aquel que los conocía jamás los quería ensillar. Era terrible en el lomo, iba aquíano en la volcada, igualmente en las patadas cuando negaba el estribo, para el diente positivo cuando le señían el lazo, curtidos a los porrazos audaz y atropellador, y acometía al domador a diente y a manotazo. El capataz hizo oferta, para aquel que lo ensillara, siempre que no lo bajara tendía diez libras a la mano, acepto, acepto dijo un paisano y el hermoso forastero, procuro ganar dinero aunque me lleve un porrazo, no extrañarán mi fracaso si caigo no es el primero. Muy bien, dijo el capataz, pero les diría el corriente, que aquí hay hombres muy jinetes, nadie le para en el lomo, me yaquea no sé cómo, tiene una astucia enemiga, es un crudo sin fatiga por riado por demás, tengo la seguridad que usted jamás lo castiga. Creo, dijo el forastero, pero soy algo por fiao, le tiene fia a su mentao, yo también a mi rodilla, a mi espuela sencilla basquiana en las paletas, jamás sido hombre de yeta y a su jaguar el progreso, les juego quinientos pesos que no me saca ni aprieta. También le juego al que guste, todo entero mi chapeao, a mi saino requemao que es mi único tesoro, les juego mi rastra de oro que es una prenda prolija, también juego esta sortija que es una prenda estimada, me gusta más la parada cuando me juegan en fija. El capataz en calor, lo desafiado aceptó, con testigo valoró las pinchas que había jugado, dijo el mozo entusiasmado, capataz, si hay recelo, si piensa verme en el suelo como me ha creído incapaz, les juego diez libras más, y se lo jineteó en pelo. En el acto fue aceptado, al capataz convenía, y en pelo les parecía más en fija la victoria, si hasta aparecía una historia del jaguar sus pormenores, a su baña sin rigor le temían los mentao, con bastos había derrotao, ciento y tanto de domadores. La peonada se reía, decía un domador mentao, este indio sale pelao, abochornao y de a pie, el caguar se tiene fe, tiene diez años en el trillo, tiene fuerza en los carrillos y llevasqueando las gambetas, cuando siente las rosetas en crujir los colmillos. Había en esa hermosa fiesta, más de veinte mil personas, guitarras y acordeonas tocaban alegremente, dijo el capataz sonriente muchacho, a la portera, ya no hay más hora de espera cada cual con su rebenque, y el jaguar en el palenque estaba, que era una fiera, unos armaban los lazos, los otros las boleadoras, y contaban sin demora verlo el jaguar apartado, los autos bien colocados con los testigos por guía, claramente se veía de costado y por derecho, los fotógrafos en provecho sacando fotografías. Al jaguar en el palenque, un criollo se lo regió, y el jinete lo saltó con el rebenque en la mano, gritó larguen los paisanos a fiel hasta almentada, y el otro en sus compadradas le dijo potrillo arisco, y en la punta de los hijos le pegó una cachetada. El bruto con tal agravio, soltó un ronquido alterado, igual que Tigre Sebao salió buscando ventaja, cuanto sintió la rodaja Hermosur con las gramillas, bellaqueando de costilla se cambiaba de costado, y el jinete iba parado, solamente en la rodilla, doce cuadras bellaqueó, de aquella forma entonada, aquella fiel enconada, si es crujir los dientudos, como voltearlo no pudo, buscó astucia en su defiendo, parecía al irse cayendo, en el salto se volcó, en el aire se volvió y el gaucho salió corriendo, cuando quiso enderezarse el criollo estaba orquetado, y le gritó te has chasqueado, no me aprestás mamarracho, he de chusearte el escracho, y sos un gran cabortero, vos sos el jaguar overo que te has tragado un chambón, sabrás que yo soy el león, quien vino a rayarte el cuero, como si hubiese entendido, el jaguar se enarboló, y el revén que retumbó en las paletas heridas, besaqueando siempre a vuelta a las cruces lo llevó, en el salto se volcó y aprovechó la volada, dando una mortal sentada, que casi lo despidió, lo salvaron las espuelas, en el cuero retorcido, y el animal se ha rendido enderezó para el corral, un criollo le tiró un piar y gritó viva cuñao, como tan bien se ha portado este piar lo está esperando, salió el gaucho trompezando totalmente a calambrao, el público lo aplaudió, con entusiamada gloria, viva las de la victoria y al de merecida fama, y hasta un enjambre de damas que se encontraban reunidas, todas ellas por su vida, también lo felicitaron, y con gusto le curaron las dos rodillas heridas, el jaguar quedó estirado, el golpe lo desmayó, y a los tres días murió completamente infestado, horriblemente espueliao perdió toda su energía, y un gaucho viejo decía, este indio tiene reserva, debe tener buena yerba, o domá con brujería. Gracias por ver el video.